Hola que tal yo androides, bienvenidos a este nuevo video para el canal pues en este les mostraré a como tener el teclado del sistema operativo ios o de los iphone en nuestro terminal android así que si estás interesado y quieres tenerlo en tu móvil no te muevas de donde estés porque ya comenzamos como siempre amigos antes de comenzar el video me gustaría que apoyaras este con tu gran like y te suscribas al canal si no lo estás a su vez seguirme en todas mis redes sociales sobre todo en mi página de facebook bueno ahora si el nombre del teclado que utilizaremos en este video se llama iKeyboard el cual tiene una apariencia similar a la de los terminales que mencioné al inicio en la descripción del video van a encontrar un link que los va a redireccionar a mi página web en donde van a poder descargarlo esto es debido a que esta aplicación no se encuentra en la google play una vez descargada la aplicación nos dirigiremos a los ajustes de nuestro terminal a seguridad nos dirigimos al apartado de aplicaciones de orígenes desconocidos habilitamos ello y le damos a aceptar una vez aceptado procederemos a la instalación de la aplicación bueno una vez instalada procederemos a abrir la aplicación como ven tenemos que habilitar la configuración del teclado le damos clic y la habilitamos en segundo lugar tenemos que activar el método de entrada es decir cambiar el teclado principal y listo le damos tan solo al check de listo y podemos configurar otros idiomas tan solo le damos a listo y vamos a ver la cantidad de configuraciones que podemos hacer al momento de querer utilizar el teclado podremos vibrar por usar la tecla que haga sonido al momento de que pulsemos poner el botón de emoji e incluso podemos hacer el cambio de temas para el teclado hay tres temas que es el blanco, el negro y el que son de colores que normalmente creo que la mayoría tiene en sus dispositivos IOS también van a poder lo que es centrar el teclado ponerlo según la dimensión que ustedes prefieran si desean ponerlo con teclado numérico al costado o como ustedes prefieran la configuración que deseen también pueden ser la escritura gestual configuración avanzada en lo que es el teclado de doble espacio y muchas otras cosas más y bueno amigos eso sería todo recuerden que en la descripción del video tendrán el link de la aplicación para que la descarguen y así lo tengan en su dispositivo y lo disfruten tanto como yo de antemano muchas gracias por todo el apoyo brindado hasta ahora espero me lo sigan dando para así seguir creciendo cada vez más así que cuídense y hasta un próximo video adiós